Música Estamos conociendo la medida de coerción de Ray y González al cual le impusieron como medida de coerción la prisión preventiva El juez entendió que es un asunto, un hecho grave y que la medida de dónde era la prisión preventiva nosotros procederemos cuando nos notifiquen la resolución a pelar esa resolución ¿Qué tiempo lo hizo en la resolución preventiva? Tres meses ¿Qué indican las investigaciones? Tú sabes que lo único que lo señala a él es el menor quien admitió participar y que lo señala a él como que fue la persona que le practicó una herida en el cuello eso es lo único que tiene el Ministerio Público Determinando el juez que este ciudadano tiene vinculación inicial con estos hechos y tomando en consideración el peligro de fuga dado que él estableció aquí con documento que él no reside en esta ciudad de San Francisco de Macorís y que además la gravedad del hecho y la actitud que ha adoptado ante este proceso todo parece indicar que si le dan la libertad pudiera darse a la fuga y el juez entendió enviar a la fortaleza Duarte por un periodo de tres meses de manera inicial ¿Admitió el proceso? ¿Admitió el pasado que hay una tercera mano? No, él no admitió que hubiera tercera persona toda vez que fue asesorado por su abogado sus declaraciones y eso es una circunstancia que pudiera agravarle su situación o perjudicarlo No, el proceso marchó bien, le cantaron tres meses, medida y cohesión y nos sentimos agradecidos de la justicia, va marchando todo bien ¿Qué es usted como familia? ¿La investigación que le ha dicho hasta el momento? ¿Investigación? No, va en proceso todo Usted sabe que eso tiene un proceso, medida y cohesión para entonces seguir aclareciendo toda la prueba No, que haya justicia y que sean campeonados con 30 años cada uno